El sitio es precioso y dicen que hay bastantes pajaritos. A veces somos capaces de disfrutar por menos de una buena mañana de Zorzales. Zorzales al paso en Extremadura. ¡Cala arriba! ¡Cala arriba! ¡Cala arriba! Estamos muy pegados a la mesa y si de cambiar habría que cambiar todo y si los ponen más para atrás el pájaro se echa adelante y no se pueden tirar. Ha sido una mañana bastante entretenida donde al principio hemos tenido un paso de pájaro bastante fuerte de estos mañaneros a Ternazón. Ahora vamos a comer un buen taco y después nos vamos a disponer ahí a la tarde que han visto otro sitio, otra finca y vamos a hacer una tirada clásica de Zorzales. Esta tarde, como hemos hablado con Carlos, ya matando 12-15 pajaritos a tarde, para nosotros sería un espectáculo de tirada. En esta finca no se ha tirado la dormida todavía en la zona donde vamos a tirarla, se ha tirado solo en algunas puntas y hemos visto que hay bastante densidad. El pájaro al principio de temporada duerme en los árboles frutales y ahora ya se está concentrando en el monte y entonces nosotros vamos a tirar al paso desde los olivos intensivos hacia el monte. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Gracias por ver el video.